Los bonobos, en comparación, crean sociedades matriarcales, donde las mujeres administran el alimento, seducen a los desobedientes e incluso puede ser peligroso introducir a un macho en un hábitat nuevo, pues son hijos de mami. Comportamiento relacionable a algunas tribus humanas, donde los hombres son vistos como niños a los que hay que proteger.